Los Vegetta, Connie, seis personas capturadas, entre ellas dos mujeres, Coronel Vargas, muy buenos días, su comandante de la Policía de Bogotá. Bueno, Coronel, Los Vegetta, ¿cuál era su modus operandi? ¿En dónde venían ellos cometiendo estos delitos? Buenos días. Muy buenos días, sí, efectivamente, esta banda ya va actuando, delinquiendo aproximadamente dos años. El jefe de la banda tenía una limitación física con muletas y las mujeres ganaban la confianza de los vigilantes. También llegaban en vehículos de alta gama, ingresaban por los parqueaderos, los vigilantes creían que era alguno de los residentes y desde ahí empezaban a ingresar para cometer los hurtos. Había uno de ellos, que es alias El Instalador, quien tiene la habilidad para abrir cualquier puerta, incluso puertas de seguridad, y desde allí se cometían los hurtos. Entonces se les imputa a ellos el hurto calificado agravado y el concierto para delinquir. Coronel, ¿ustedes los investigan puntualmente por cuántos hechos y creen que estarán involucrados en cuantos más? Sí, con la Fiscalía se hace un trabajo específico, apenas se empieza a recibir las informaciones y los hechos delictivos y la recolección de elementos técnicos, elementos materiales de prueba que permiten ir identificando la banda y se emite por parte de la Fiscalía precisamente estas seis órdenes de captura y se realizan cuatro allanamientos donde se encuentran precisamente más pruebas para imputar los cargos que ya mencioné. ¿Hablamos de cuántos casos más o menos? Estamos hablando que al menos documentados están en nueve casos, pero sabemos que muy posiblemente ha participado en más de 50 casos, no solamente aquí en el norte de Bogotá, sino que también en otras ciudades como Medellín e Ibagué. Coronel, dentro de estos capturados tenemos entendido, hay dos mujeres, una de ellas incluso en estado de gestación, embarazada. ¿Cuál era el papel de ellas dentro de toda esta actividad delinquir? Sí, efectivamente. Ellas, como lo decía, mencionaban la confianza de los vigilantes allí, los distraían y de alguna manera lograban precisamente el objetivo que ya había sido estudiado que iban a aportar. ¿Cómo es el tema de hurtoresidencias, Coronel, en la capital del país en lo que va de este año? Bueno, tenemos una reducción y aquí lo que hay que resaltar es la colaboración también de la ciudadanía que permite que con las informaciones que aportan y los testimonios y las denuncias recibidas se pueda lograr demostrarle a bandas como esta, estas actuaciones y estos delitos. Coronel, ¿cómo se puede entender que el cabecilla de esta banda vivía en un exclusivo sector, justamente en el norte de Bogotá? Sí, es una de las modalidades precisamente que ellos utilizaban porque se instalaban en un conto residencial de estratos altos y desde allí, cuando los residentes no estaban, aprovechaban para cometer los hurtos y guardar las cosas incluso dentro del mismo apartamento que habían alquilado, llegaban en vehículos de gama alta y así ganaban toda la confianza. Es decir, vivían allí, era por estrategia para cometer más hurtos. Efectivamente, vivían allí por estrategia, era una de las modalidades utilizadas. ¿Era violadura de chapas y qué otra modalidad? Sí, se utilizaba la ventosa y la llave maestra. La habilidad de esta persona, alias el instalador, es precisamente, se ha vuelto experto en haber cualquier tipo de cerradura, cualquier tipo de puerta, así fuera incluso de seguridad. ¿Cuál es la modalidad de ventosa? Nos preguntan de estudio, coronel, para hacer el calentro. La ventosa es precisamente lograr violentar la chapa de cualquiera de las formas que se puede realizar. Coronel, muchísimas gracias. El coronel Juan Carlos Vargas. Bueno, ahí está en detalle todo lo que ha sido la captura de estas seis personas, dos mujeres, quienes eran las que se dedicaban a entretener a los vigilantes, algo muy similar a lo que ocurre con el tema de las yayitas. Una banda desarticulada en las últimas horas y que tenía como víctimas a los residentes en el norte de Bogotá.